Para ya tener el equipo que necesita. Sí, sí, yo creo que pues tenemos, es lo que hemos planificado, ¿no? Seis semanas y bueno, como digo, estamos cerrando apenas, bueno, abriendo la cuarta semana y creo que hoy pues tenemos que evaluar. Mañana vamos a sentar un rato con el cuerpo técnico, a hablar lo que son estas cuatro semanas y seguir mejorando, porque esto es, como siempre le digo, es de trabajo día a día, es de seguir preparando el equipo constantemente, semana a semana, y yo creo que como le digo que enfrentamos a un gran equipo.